Hace unos días me ocurrió un problema curioso y es que quería grabar una videoconferencia por Zoom pero lamentablemente pues no pude grabarla porque la aplicación que estaba usando para grabar la pantalla no me podía grabar el sonido, o sea el audio interno y pues como tal nada más grabé pues la pantalla y no se grabó el audio interno de la conferencia entonces con esto me di a la tarea de buscar una aplicación para poder grabar así el audio interno y al mismo tiempo grabar la pantalla de nuestro dispositivo y bueno pues aquí les traigo esta aplicación el único requisito que tienen que tener es que su dispositivo esté en la versión de Android 10.0 o superior para que puedan usar esta aplicación correctamente y les funcione así que bueno eso es lo que veremos en el video de hoy así que si te interesa quédate en este video muy bien amigos pues la aplicación que vamos a necesitar para grabar la pantalla de nuestro dispositivo móvil y que al mismo tiempo esté grabando nuestro audio interno la podemos encontrar en la Play Store así que vamos a dirigirnos a la Play Store y vamos a buscar aquí Screen Recorder así le escribimos y como ven nos va a salir un listado de varias aplicaciones nosotros tenemos que buscar la que dice Screen Recorder nada más se puede confundir porque hay varios iconos parecidos pero la podemos identificar porque el desarrollador es Kim C929 ok aquí tenemos algunas imágenes también para aprender a identificarla simplemente la vamos a instalar y ya una vez instalada pues la vamos a abrir y bien pues como ven aquí yo ya había hecho algunas pruebas para probar esta aplicación simplemente cuando entramos la primera vez pues si tenemos que aplicar una configuración para que nos grave el audio interno nos vamos a los ajustes y aquí tenemos varias opciones de configuración que igual nosotros podemos moverle pero a nosotros lo que nos importa es el audio así que vamos a bajar hasta aquí en este apartado que dice ajustes de video aquí podemos editar algunas configuraciones como la resolución y entre otras bueno aquí nos aparece una opción que dice grabar audio esta por defecto me parece que está desactivada nosotros la tenemos que activar y lo más importante aquí es esta opción que dice fuente de sonido aquí simplemente damos clic y por defecto nos va a aparecer la del micrófono así que nosotros tenemos que seleccionar sonido interno ok la tenemos aquí en micrófono simplemente ponemos sonido interno y automáticamente todo el audio de la grabación pues lo va a tomar del audio interno de nuestro dispositivo y bueno pues ya acá son otras configuraciones que igual podemos editar pero para hacer la prueba pues ya con esa configuración nos basta muy bien ahora voy a hacer una pequeña prueba para mostrarles que realmente si graba el audio interno de hecho yo estoy grabando con esta aplicación en este momento si se fijan ok amigos pues aquí para hacer la prueba de que realmente está grabando el audio interno de nuestro dispositivo lo que voy a hacer en este caso pues es reproducir un video de youtube y me tendría que grabar el audio interno y bien pues como pueden ver el audio se escucha bastante bien lo graba aunque yo tenga el volumen bien pues ya para finalizar no olvides suscribirte a este canal si es que este contenido te ha gustado subimos muchos tutoriales para nuestros dispositivos android así que te invito a suscribirte y a compartir este video con las personas que tu crees que les va a servir y bien pues también recuerda que cualquier duda me puedes escribir a mi cuenta de instagram que te dejaré en la descripción del video y bien pues esto ha sido todo por este video nos vemos en el siguiente video